La 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 Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Ahogado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rodeado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará el reloj Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el reloj Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará el reloj Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' vivir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará el reloj Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará el reloj Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón